¿Qué pasó ayer en la fecha del fútbol? Ahí está, mirá. Por arriba, por abajo, calentitos, bien pegados. Ándatelo, ruego, ponle ya remedio a esta situación. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. ¡Sinale! ¡Claro! ¡Ozón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ozón y San Lorenzo! ¡Y el de los dos pego en ambos! ¡Dare vos, dadare vos! ¡Dare vos, dadare vos, dadare vos! ¡Vamos a mi mamá, loco! ¡Dale, mi hermano, vamos a ver nada! ¡Aos San Lorenzo! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Empezamos aquí fútbol de segunda y vamos a ver lo que viene. A ver. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que viene en fútbol de segunda. Se viene la comisión directiva de San Lorenzo que pediría la renuncia al presidente honorario por razones obvias. Se vienen los jugadores de Racing que le pedirían al juez que lo suspenda, así no pierden más partidos. Y se viene una nueva derrota del Badajoz, esta vez contra el Sporting de Guijón. ¡Tienen menos puntos que una Y! Esta es la jugada que elegimos para el Televin de la fecha. Es el penal de Martín Palermo. Polvo levantado, 5 gramos. Reacción del arquero, carcajada. ¿Y la pelota? Destino del balón incierto. ¿Dónde la mandaste, Martín? Y nos despedimos de esta emisión de fútbol de segunda con la palabra de los jugadores de Boca. Marcelo, este triunfo te dedicamos, todos los jugadores de Boca, a un cuervo como vos. Y bueno, creo que la paternidad bueno fue para San Lorenzo. ¿Se lo dedicamos a Tinel? ¡Puro a Tinel! Chino, ¿se lo dedicamos a Marcelo Tinel y esto? Bueno. Un segundo. ¿Se lo dedicamos a Marcelo Tinel? Sí. No, yo creo que ya tiene que estar reconociendo la superioridad que nos traboca. Le triunfo a Marcelo con mucho cariño. Gracias. Saludos para Marcelo. ¿Qué va a ser Marcelo? La próxima vez será. Gracias, Martín. Gracias, Martín.